Iguanos, Iguanos, Iguanos Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la 19ª exposición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus Núcleos, pintando la geografía de la Patria. Hoy se une a este espacio virtual la Muestra Iguanos del artista Gandhi Aníbal Guerrero Bolaños del Núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Galápagos. Les invitamos a admirar las obras del artista, nuestro artista que es invitado el día de hoy, las mismas que han sido moldeadas, percibidas e interiorizadas para que usted como espectador llegue y descubra este lenguaje lleno de simbolismo y representaciones que surgen de la experiencia del autor. Iguanos nos presenta la fusión y el equilibrio del hombre y la naturaleza, así como pensamientos e ideas. Damos a continuación la palabra al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien inaugura esta exposición Iguanos. Bienvenido, presidente. Buenas noches, queridas y queridos compañeros presentes, con profunda satisfacción y por qué no decirlo con orgullo. El día de hoy hemos integrado las cuatro regiones de la patria y lo hacemos con esas maravillosas y aritmáticas islas encantadas que de la mano de dos extraordinarios artistas y seres humanos, Magno Bennett, nuestro querido director provincial y el invitado a darnos a conocer su obra pictórica, su obra plástica. Artista que como pocos, creo yo, ha sabido encontrar, ver, sentir, cantar, pintar, danzar y extasiarse con ese mundo de luz, de color, de magia, que produce ese equilibrio de la naturaleza, ese equilibrio de la vida entre el pasado, el presente y el futuro. Y el hombre y la naturaleza. Qué grato que esa potente y fecunda imaginación de Gandhi se sustenta por un lado en esas raíces profundas de su tierra natal, tierra de pintores y artistas, pero también de frailejones y arrayanes de en flor que maduraron con las olas del mar y la serenidad de esos milenarios animales, dueños de esos territorios, si creativos y fecundos que los vemos en permanente transmisión a la luz de la luna en el horizonte, diletantes que pueden ser o no ser, o distintos donde solo la imaginación del maestro ha sabido captarlos, prefigurarlos, como si fueran también producto de una explosión sideral, en donde, de donde provienen sus figuras e imágenes, con el solo, que con solo excepcional maestría los ha incorporado alienzo. Es también un llamado reverente a respetar la naturaleza con cariño, con ternura, con amor, difundiendo en ella todo lo que tenemos y queremos ser y desechar lo que es negativo, esto es la maldad, la destrucción. Asumo entonces a ese nuevo amigo que hoy nos trae Gandhi a iguanos, como él le llama a ese ser de luz, para que seamos más humanos, más naturales, más dignos de nosotros mismos y responsables con la historia, que es el pasado que nos dejaron, el pasado que nos legaron, el presente que tenemos y debemos construir y el futuro que no nos pertenece, sino que es de las nuevas generaciones y que por ello debemos entonces, con mayor generosidad, con mayor responsabilidad, unirnos para construir ese mundo de paz y de respeto a la naturaleza como fuente de vida, que es lo que debemos dejarles a ellos. Gracias querido Magno por este aporte al proyecto nacional dibujando la geografía de la patria. Gracias a Gandhi por entregarnos el día de hoy esta hermosa exposición. Gracias también por todo el trabajo cultural para que la vida en todas sus formas sea nuestro objetivo. Gracias una vez más a los queridos directores provinciales, compañeros y amigos, hermosas jornadas culturales como estas. Gracias a los maestros que nos han acompañado desde el inicio y se han ido incorporando cada uno con sus exposiciones en esta maravillosa aventura. Gracias a todos los compañeros de los núcleos provinciales, trabajadores, que también nos acompañan. Gracias al equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente a nuestra directora de museos, a nuestra directora de comunicación social y a Laura que participa en esta reunión. Gracias a todos los presentes por acompañarnos en esta maravillosa tarea de dibujar la historia y la geografía de la patria a través de la plástica. A todos y cada uno de ustedes, señoras y señores, bienvenidos y muchísimas gracias. Ahora que tenemos la décima novena exposición de este núcleo tan importante que me ocupo el honor, hace cerca de 30 años de fundarlo en esa hermosa provincia de Galápagos, en esas hermosas islas encantadas que es parte de nuestra vida y de nuestra historia. Señoras y señores, bienvenidos. El espectador, usted, que nos está acompañando, tendrá una lectura en la caligrafía del color que nos presenta Gandhi Guerrero. Lectura, que también la presentará esta noche el director del núcleo de la Casa de la Cultura de Galápagos, Magno Bennett. Bienvenido, director. Buenas noches, ¿cómo están todos? Compañero presidente Camilo Rastrepo, amiga Laurita, Pati y todos mis amigos y colegas de la Casa de la Cultura, todos estos directores de un trabajo incansable en cada uno de sus núcleos. Muy buenas noches, muy buenas noches para todos, todos los espectadores, todas las personas que van a disfrutar del arte de Gandhi. Más allá de exponer algo sobre el iguano, creo yo que se debe o es meritorio hablar de la trayectoria o por qué tenemos el iguano. ¿Cómo nace el iguano? He vivido mucho tiempo en Galápagos y he seguido el arte de Gandhi. Gandhi es un investigador, no solo un investigador en las artes visuales, sino un investigador en la sinergia social, en el rescate de las costumbres galapagueñas y la fusión de las costumbres que llegan por esta afluencia nacional e internacional que tiene Galápagos. Eso un poco le da a Gandhi estos primeros pasos para empezar a investigar y para empezar a descubrirse el mismo con esta tendencia del dibujo que sigue el desdibujo que presenta Gandhi y al final termina con un personaje que tiene ritmo, que tiene baile, que tiene noches, que tiene días, que tiene mucha música y expresando lo que es él y su entorno. Y nunca en esta trayectoria que tiene el iguano antes de nacer o eclosionar va Gandhi dibujando primero lo que es Galápagos, todo este aprendizaje que ha tenido Gandhi a través de la enseñanza, porque Gandhi ahí como lo vemos es un profesor, es un maestro. Entonces, esto alimenta a Gandhi para llegar a tener este nuevo sentido de la pincelada y del color. A esto le suma todo lo que le influye la danza a través del grupo Ecoarte, a través de todas las exposiciones dancísticas de su grupo y lo funde. Con esto también toma todo lo que es Galápagos, toda la conexión importantísima que tiene el ser humano con la naturaleza y nace y eclosiona el iguano. El iguano es un proceso, el iguano no es solamente un personaje. Por eso creo yo que tendremos que siempre hablar de este proceso que hizo que Gandhi configure el iguano como tal y lo convierte en un personaje que dice mucho, que danza mucho, que suena mucho, que tiene mucho color y mucho movimiento y interpretación. Esto, eso es el iguano, una sinergia, una sinergia de un hombre que no solamente es un pintor, sino también es un músico. No solamente es un músico, sino también es un gestor. No solamente es un gestor, sino también es un maestro. Y todo esto sumado puede lograr, como hemos visto, la obra que tiene Gandhi en este momento. Yo estoy muy orgulloso y contentísimo de haber sido parte de este, de mirar, aparte del apoyo, como todos sus amigos, a que tenga estos espacios de amistad que al Gandhi lo han llenado de tanta felicidad y le han dado esa inspiración porque se inspira muchísimo su obra en las vivencias cotidianas que tiene, que tienen todas sus, que tiene todo su entorno familiar y su entorno de amistad, que es un entorno muy, muy, muy artístico y de mucha, de mucha, de mucha, de mucho movimiento. Y sumando a todas las, a todos los trabajos musicales y visuales de Gandhi, también es fotógrafo, también es camarógrafo, también es investigador social, ¿no? Y todo esto, toda esta suma logra que el iguano nazca y nos interprete la historia de Gandhi. Más que Gandhi interpreta la historia, creo yo que el iguano interpreta este proceso. Estoy muy agradecido con Patricia, por, es la ideóloga de este, de este proyecto nacional. Gracias por invitarnos. Gracias, Camilo, por dar esta apertura a que todos los núcleos y todos los directores tengamos la oportunidad de presentar a nuestros artistas. Gracias por, por permitir que todas las provincias puedan mostrar un artista de calidad, un artista no por su larga trayectoria o su edad, más bien por su propuesta. Gracias, Laura, siempre has estado ahí trabajando con comunicación y siempre detrás de nosotros, apoyándonos. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Este, creo yo que esta va a ser una exposición muy, muy visitada. Tengo mucha, mucha suerte de ser uno de los que miró esta obra por primera vez y les invito a todos a que la vean y a través de ella puedan conocer los procesos culturales, sociales y artísticos de Galápagos. Creo yo que la exposición está inaugurada y que los compañeros van a ser muy felices en verla. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado y estamos siendo parte de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos. En esta exposición se resalta la dimensión cultural, la contemplación y la estética. Encontramos olores, sonidos, sentimientos, proyección de sueños y frustraciones. En seguida le invitamos al artista Gandhi Guerrero para que toque la tecla del clavecín de su obra Iguanos y nos muestre el verdadero color. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Inicio presentando mi saludo y agradecimiento, nuestra gratitud a Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a Patricia Noriega, directora de museos, Laurita Ríos, de la Galería Virtual, a Juan Luis Sigüencia y a todos quienes conforman este equipo maravilloso que ha llevado adelante este proyecto dibujando la geografía de la patria y que realmente lo consideramos un acierto. me pone en evidencia que visibiliza la belleza diversa de este Ecuador tan multifacético y culturalmente, como decía Benjamín Carrión, una potencia cultural. presento un especial saludo y agradecimiento a Vagno Bennett, nuestro presidente del núcleo de la Casa de la Cultura de Galápagos. Especial saludo también a Ramiro Almeida, director del núcleo de la Casa de la Cultura del Carchi. Yo soy carchense galapagueño. No es que tenga dividido mi corazón, sino lo he multiplicado por dos. Carchense galapagueño. Gracias a los directores de los núcleos por estar acompañándonos en este evento tan importante. Un saludo a la familia, a los amigos, Osvaldo, Paulita, por acompañarnos en este evento. A los presidentes de los núcleos provinciales, nuestro cariño, nuestra gratitud, porque estos eventos nos permiten abrazarnos a lo largo y ancho de esta inmensa y generosa patria nuestra. Saludo a la familia, a los amigos de toda la patria, a los artistas que en el planeta entero han puesto en evidencia cuán desprotegidos y olvidados estamos, especialmente este sector del arte y la cultura. La pandemia ha puesto sobre el tapete una realidad que debe ser cambiada y que en este proceso de reinvención de nosotros mismos lo estamos logrando. Sin duda, la cultura se convierte en una de las posibilidades de cura de posibilitar la construcción de esta nueva realidad en la que tendremos que vivir. Y iniciaré conversándoles un tanto de mi historia. Yo vengo de San Gabriel del Carchi, la ciudad procerato del trabajo. Soy heredero de una larga trayectoria de mingas que han puesto a nuestro pueblo, que ha puesto a nuestro pueblo San Gabriel en un sitial importante por estos esfuerzos colectivos y solidarios que lo han hecho merecedor de ser la ciudad del procerato del trabajo. Un pueblo minguero por excelencia en la que a temprana edad, allá hace unos 40 años atrás, formamos con un grupo de amigos el Taller de Cultura Popular Mingueros y en donde se puso en evidencia también una de mis pasiones como es el arte y la cultura, la música y el pintar se convirtió en una actividad a la que he dedicado mi vida. 30 años tenemos viviendo acá en Galápagos junto con mi familia y apenas llegué aquí a Santa Cruz, tomé agüita de Pelican Bay, que es un agua maravillosa que hace que aquel que la toma ya no se puede ir jamás de Galápagos y si se va, lo hace por un tiempo porque esta agua tiene el poder mágico de traernos de vuelta lo más pronto posible. Yo les confieso que eso es cierto. Ahora vivo como feliz prisionero de la magia y el encanto de Santa Cruz, esta isla maravillosa, por la diversidad de gente de todos los orígenes posibles, ecuatorianos de la costa, de la sierra, del oriente, extranjeros de algunos países del mundo han encontrado su nido aquí en esta tierra generosa, Galápagos. Y ciertamente eso le da una estructura social muy especial toda vez que tenemos que convivir y disfrutar de este paisaje, de este sol, de este mar maravilloso. Personas que cuando llegamos lo venimos haciendo cargado en nuestra maleta, en nuestro equipaje, en nuestra cultura. Y esta diversidad de expresiones, de sentires, de visiones del universo confluyen en este lugar único y dan lugar a una cultura que se caracteriza precisamente por eso, por la diversidad, por ser este el cristal donde se funden las expresiones culturales de tantos y tan diversos orígenes. Santa Cruz, tierra de inmigrantes, una comunidad muy joven que no tiene, contrario a lo que pasa en la mayoría de los lugares del mundo, que investigar y averiguar su historia milenaria, que recuperar su historia perdida, sino que más bien está en un proceso pleno de construcción de esta identidad cultural en la que hemos empeñado nuestra vida. Santa Cruz y su agüita de Pelicanbey. Es en este entorno donde nace esta propuesta que tiene que cumplir con el objetivo fundamental de aportar en dar una visión integral de Galápagos, del Galápagos humano tan desconocido y del Galápagos natural tan promocionado especialmente por la industria turística. Fundido el hombre con la naturaleza es representado por este ser imaginario, pero el resultado también de hechos concretos como es la presencia del hombre y la naturaleza. Pero no presentados en una dicotomía sino en un ser único especial lleno de color y de magia como es el iguano. El iguano es una propuesta integral que tiene que ver con música, con danza, tiene su vestuario, tiene sus propios temas musicales, lo hemos llevado a la plástica, a la pintura, tiene también un cuento y en definitiva se constituye para nosotros en un nieto más de los que ya tengo con gusto que complementan esta familia nuestra y que espero sea adoptado por todos ustedes como parte también de la gran familia ecuatoriana, de la gran familia de seres míticos que conforman también nuestra cosmovisión y nuestra cultura. Si se afina con cuidado el oído en las noches de luna llena usted va a escuchar al iguano cantar. Si así lo hace usted también se vuelve cantor. Eso yo les contaba a mis nietos, ellos me dicen que es mentira, que yo canto por amor a la abuela y claro, yo les contesto que eso también es cierto, que yo canto por amor a la abuela pero también canto por el iguano, por el iguano cantor. Muchísimas gracias nuevamente, reitero mi abrazo solidario a mis compañeros artistas, espero que juntos nos levantemos de esta crisis con soles nuevos, con soles de esperanza para seguir en este proceso de construcción del mundo nuevo que todos merecemos y en el que empeñamos nuestra vida para conseguirlo. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, querido Maestro. Un gusto. Después de haber escuchado al artista, pasamos a ver parte de la exposición Iguanos para descubrir su cultura, costumbres, además de oír, oler, saborear, palpar, en definitiva, sentir. Iguanos, 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 exposición virtual del artista Gandhi Aníbal Guerrero Bolaños. Gandhi Guerrero nació en la ciudad de San Gabriel de la provincia del Carchi. Decidió hace 30 años radicarse en la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos. Artista que desde temprana edad decidió dedicarse al arte y sus múltiples expresiones para compartirlas con nuevas generaciones. Gandhi es un personaje que da vida a sus obras con la investigación, permitiendo al espectador kinestésico experimentar varios tipos de sensaciones, así como establecer conexiones entre el sonido y el color, escuchar los colores y ver la música o ver colores al escuchar la música. Osvaldo Obando señala que las pinceladas de Gandhi Guerrero muestran trazos acústicos, su guitarreo y su voz desafían lo establecido. Guerrero, en su propuesta, crea una mitología de Galápagos, donde se funde lo humano y lo animal, en ese paisaje volcánico, lleno de colores y contrastes. La serie Iguanos propone una evolución alternativa de un iguano cantor, guardián de la naturaleza y enlace entre lo humano y lo natural, creando puentes de integración y complementación en un universo en el que todos somos uno, perfectamente enlazados. Seguimos en la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos pintando la geografía de la patria. Enseguida, la directora de museos, Patricia Noriega, con su voz, resalta los elementos de la exposición y los hechos históricos que sin duda se quedarán en la memoria. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias, Laurita. Buenas noches con todas y todos. Iguanos, una exposición que propone la creación de un imaginario de Galápagos, un ser antroposomorfo con características humanoides y reptilianas, pero también la presencia de la mujer pájaro. Estos seres, en estos seres conviven en perfecta armonía la parte animal y la parte humana y que son representados en el hábitat más hermoso y mágico de nuestro entorno. Un trabajo hondamente analizado y tratado con sutileza por parte del artista Gandhi Guerrero, la colorimetría, el manejo de la forma y la composición están perfectamente logradas con imágenes dinámicas, nunca estáticas, que convocan a escuchar la música y el sonido del mar y a mirar también el movimiento de la danza y de las olas. Es para el Museo de la Casa de la Cultura y para la institución un honor presentar esta muestra Iguanos, que con una fuerza inusual emerge de las profundidades del ser, de un intento de autodefinirse como parte íntegra de la natura con diferentes características como cantor, músico y pintor. Agradezco al presidente nacional de la Casa de la Cultura por su sensibilidad ante la cultura del Ecuador y por generar espacios como este que nos permiten unirnos en un solo puño. Agradezco a Magno Bennett por esta designación al magnífico autor de esta obra y por su aporte conceptual en la descripción de la muestra. Agradezco también a todo el equipo de la Casa de la Cultura por su profesionalismo, en particular a Carla Armas, directora de comunicación social, Laura Ríos, conductora del proyecto y a Juan Luis Iguenza, curador de la galería. Y mi gratitud también a los directores de los núcleos provinciales y a los artistas que ya han participado en esta galería y a que nos acompañan cada miércoles. Gracias Gandhi finalmente por trasladarnos hacia ese encantado espacio donde se puede comprender que no somos más que una brisna en medio del esplendor de la naturaleza y por convocarnos a que nuestra inteligencia y ternura se utilice para la protección y salvaguarda. Es para mí un honor conocer a este artista que es un artista completo y tú conoces los secretos del arte, ese duende que no te abandonará nunca para el bien de la cultura del país. Gracias y buenas noches. Gracias a todos por habernos acompañado en la exposición de iguanas de Gandhi Guerrero del núcleo de la Casa de la Cultura de Galápagos. Le invitamos a ver todas las obras de los artistas que ya han hecho su paso por esta galería digitando www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Le recordamos igualmente que esta exposición es retransmitida por 100.9 de Cultura FM y 940 AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos nuestros compañeros que hacen que esta galería sea visible y pueda estar presente no solamente aquí en nuestro país sino también en el mundo. Gracias a Omar Sarango que también se suma a esta Galería Nacional Virtual. Quedan cordialmente invitados para el miércoles 28 de octubre a las 7 de la noche. Estará con nosotros Cristian Guillén del núcleo de Sucumbidos. Muy buenas noches y les esperamos el próximo miércoles.